Bienvenidos a todos los que están viéndonos en línea. Hoy es bueno tenerles aquí. Les quiero dar un pequeño reporte de la semana pasada. Varios de ustedes fueron a San Francisco, que tuvimos el lanzamiento oficial de nuestra iglesia allá. Fue un tiempo poderoso de oración. Tuvimos allá a nuestro superintendente, su asistente allá para que pudiéramos dedicar el nuevo trabajo al Señor. Le dio a la pastora Rachel una estatua de un ángel, que era un guerrero con una espada. Y esto fue algo que era profético, que mostraba una protección angélica. Y fue un tiempo increíble. Y de ahí el domingo tuvimos 55 personas presentes en el primer servicio oficial. Y nosotros estábamos orando que íbamos a ver nuestra primera salvación ese día, porque todavía no habíamos visto eso. Y eso se cedió el domingo pasado. Gloria al Señor. Fue maravilloso. Fue bello ver a tantos invitados cada semana, muchas personas llegando, muchas personas solteras y casadas que son jóvenes que están regresando a nuestro local ahí en Potrero Hill, en la calle 84 o en la calle Rhode Island número 84. Invita a otras personas que pueden llegar y déjales saber lo que está pasando allí. Estamos creyendo por buenas cosas. Y esta última semana yo estuve en Maine. Ayer estaba en el estado de Maine y les voy a decir que no hay un, no hay un vuelo directo a Maine. Así que pasé mucho de mi día de ayer viajando, pero estaba en Maine por la gran parte de esta semana. Fue un tiempo tremendo con la iglesia de un amigo que se llama Kingdoms Life. Y yo estoy en la mesa directiva de esto, de un grupo. Y tuvimos un encuentro, una cumbre de muchos líderes. Y la iglesia de Jamie Dixon. Tuvimos un tiempo tremendo. Pienso que nuestra iglesia ha sido llamada, como dicen Génesis 28, que es el lugar específico de encuentro en el que estamos en este momento de avivamiento en este instante. Ese es el lugar donde el pastor Dustin y su esposa se mudaron. ¿Se acuerdan de ellos? Los pastores de jóvenes de antes y fuimos a Ahmed y a Ali, fuimos a sus casas y pudimos ver su propiedad y pudimos ver sus venados y donde procesan carne y comida. Es prácticamente el paraíso. Pero por favor, no se muden ahí. No estoy reclutando a la gente para que se vaya para allá, pero yo estaba ahí para estar en esa conferencia. Y Jamie y yo hicimos un pacto el viernes por la noche. Hicimos un tiempo de oración de la costa este y de la costa oeste, de Marín hasta Main, para poder unir la nación, empezar a orar sobre la juventud. Y el Espíritu Santo cayó en una manera tan maravillosa y mi corazón en realidad está muy lleno. Pude estar con Patricia King y un ministerio precioso que se llamaba La Revolución de Elías de San Diego. Y fue un tiempo de verdad increíble. También pude ver la premier de una película que está ahorita afuera que se llama Super Spreader. Eso significa super contaminador. Es una documental acerca del movimiento de déjennos alabar que está pasando en este momento a través de los teatros. En julio del 2020, mi amigo Sean Floyd me mandó un mensaje de texto que también se lo mandó al papá de Janelle, el pastor Richard. Y empezamos a pedirle a las personas que llegaran y agarramos guitarras y personas y nos fuimos al puente Golden Gate y dijimos vamos a orar por San Francisco, vamos a orar por la nación, vamos a orar por esperanza, vamos a orar en medio de esta pandemia, hacerlo al aire libre para que no haya tantas restricciones y vamos a hacerlo. Pero eso le dio a luz a algo increíble en medio de la pandemia que llegó a 175 ciudades en la ciudad, en lugares como por ejemplo, ministerios sucediendo en donde murió George Floyd y hubo ahí una reconciliación en el área racial. Habían este en medio de tinas en la calle, bautizos en Portland, en lugares diferentes de las ciudades en alrededor de Estados Unidos, donde la gente quería reunirse para alabar al Señor. La película se llama Súper Contagioso porque habían hecho un artículo, los Rolling Stones hicieron un artículo sobre mi amigo Sean, que fue el que organizó todo esto y lo llamaron eso porque decían que él estaba expandiendo la pandemia porque estaba atendiendo estos eventos. Bueno, pero la película tiene muchas de las personas que fueron críticos de esta película, así que fueron dados una oportunidad de criticarlo también. No es solamente un anuncio de lo bueno que fue, pero los testimonios que se ven ahí de lo que el Señor está haciendo en nuestra nación, rompiendo depresión, rompiendo la desesperanza. Hay un movimiento de Jesús que ya empezó en nuestro país. Es algo maravilloso de ver. Entonces, en un nivel hay controversia. Yo entiendo eso y tratamos de ver eso como una iglesia, pero en otro nivel. El Señor quiere que subamos e entremos a un nivel donde podamos ver con los ojos de Dios lo que está sucediendo. Dice la Biblia que en la montaña del Señor se verá. Y a veces tenemos que subir la montaña y alabarlo. No podemos verlo hasta que estemos ahí arriba. Pero cuando subimos ahí, entonces vemos que todo el tiempo ahí había una, alguien que estaba subiendo y que estaba viendo y que estaba en medio de todo eso. Y entonces podemos ver que en la montaña del Señor ahí se verá. Y este es un tiempo donde el Señor quiere que subamos para que pasemos las controversias, todo el conflicto que está arruinando nuestra nación ahora y que podamos ver que estamos en un momento de avivamiento, que está siendo dado a luz un avivamiento en nuestra nación. Y es el, yo pienso que es el avivamiento más grande que jamás hemos visto. De verdad lo creo. Y yo soy un estudiante de los avivamientos de muchas formas, de movimientos que han sucedido en California con la gente de Jesús, con la calle Azusa, con los carismáticos. Ha habido momentos muy preciosos en esta nación y otras partes del mundo. Y estamos tan agradecidos por esa heredad. Pero hay mucho más que ver para esta generación. Y en este momento, oh, por cierto, esa película, hay personas que están parados al final de la película. Por cierto, yo estoy en la película, no sabía que iba a estar ahí, pero hey, yo me vi ahí y dije, wow, estoy en la película. Pero yo solo estoy orando en el puente Golden Gate. Pero lo tienen aquí en Runner Park, la película. Y hay gente que está parada al final de los teatros y están dándole su vida al señor espontáneamente. Adentro de los teatros del cine, la gente está haciendo esto en este momento. Sí, ¿pueden aplaudirle al señor? Claro que sí. Oiga, escuchen. Tal vez tú te sientes de otra forma acerca de lo que sucedió con Sean y la controversia y todo eso. Y yo no sé dónde pararme. Tú puedes celebrar cuando la gente, la gente le entrega su vida a Cristo. Vamos a hacer eso otra vez. Vamos a decirle gracias al señor por lo que está pasando. Es algo maravilloso. Nosotros podemos celebrar cuando Dios está utilizando a las personas y trabajando en ellas, que nos hagan nosotros sentir incómodos, pero lo está usando para extender su reino. Es algo bueno. Tenemos que dejar todo tipo de ataques y unirnos, pararnos en unidad como cristianos. Entonces, en este momento estamos en una temporada que se llama los días de las sorpresas. El domingo pasado fue la fiesta de las trompetas. Entonces, señale todo el mundo tu shofar. Algo así es lo que soplaron en la fiesta de las trompetas. Y los días de sorpresa. Es un tiempo de arrepentimiento y de avivamiento que nos llevan a Yom Kippur para las familias judías que están aquí. Pero les estoy explicando que es el día de la expiación. Son 10 días de arrepentimiento y de renovación. Si lo podemos aplicar a nosotros mismos y ver lo profético, podemos ver que este es un momento en que nos separamos para el Señor una vez más, para el año que sigue, para la temporada que sigue. Y es un tiempo en que Dios restaura la maravilla en nuestros corazones. Es lo que pasó cuando Jacobo dijo, Dios estuvo en este lugar. Qué maravilloso es este lugar. Y yo no lo sabía. Y de repente, él se despertó. Y entonces pudo ver esta maravilla en su corazón de lo que el Señor estaba haciendo y cómo él está trabajando. Y él va y va por la vida. Y él se da cuenta que descubre el Señor y quién estaba, se suponía que él fuera. Y eso es lo que está pasando en esta temporada, Pedro, pienso yo. Por cierto, vamos a tener tres días de oración, no esta semana, sino que sigue de octubre 10 al 12. Y estamos uniendo eso a este momento de celebración. Y les pedimos que quieran venir a las 7 de la noche. Vamos a estar anunciando fechas y más detalles. Hemos estado en esta serie que se llama Hechos Así, Hechos para el Avivamiento. Dile a alguien al lado tuyo, tú fuiste hecho para el avivamiento. Tal vez estás pensando, esta es mi primera vez en la iglesia, jamás he estado aquí, de verdad, a mí se me hizo para el avivamiento. Claro que sí, es tu primera vez aquí en July, pero tú también fuiste hecho para el avivamiento. Vas a pasar en tu vida, muchas cosas, vas a ver cosas llegar, cosas irse, pero Dios dice, no pienses en lo viejo, piensa en lo nuevo. Y tú fuiste hecho para el avivamiento. pero yo soy entrevertido y yo soy reservado. No importa, tú fuiste hecho para el avivamiento. Y el avivamiento se ve diferente porque Dios trabaja de una manera que no, no es equivocada, una manera en que une todo. En la parte una, pudimos ver que nosotros fuimos hechos para su presencia. Hablamos de la cosa, la tendencia de actitud de usar una cosa. En la parte dos, hablamos de Génesis 22 y dijimos, somos hechos para su casa, que la casa del Señor es el portón del cielo. Y hablamos de ser creyentes del portón, que ponemos como prioridad la presencia de Dios, que tenemos un encuentro y que nos convertimos en un encuentro para que otros puedan tener un encuentro. Eso significa ser un creyente del portón del cielo. Y la parte tres, la última vez que compartí, hablamos de ser hechos para su voz. Y déjenme decirles esto acerca de ser hechos para su voz. Nosotros escuchamos su voz y nosotros lo convertimos en una voz para que otros puedan oír su voz. Sí, wow, nos convertimos en una voz. Así dice en Isaías 40, hablan de Juan el Bautista y dice que había una voz gritando en la selva y era la voz del Señor. Hay un mensaje que el Señor pone en tu vida para que el Señor, para que la gente pueda ver al Señor a través de ti. Hay un testimonio que viene a través de esto, que es bello. Y en la parte cuatro, estamos hablando de ser hechos para el avivamiento, que dice serse avivado para que tú puedas ayudar a otros a hacerlo. Tú experimentas el avivamiento en ti, entonces tú te conviertes en avivamiento para que otros puedan ser avivados. Voy a hablar ahora. Gracias, Señor, por este tiempo, este momento, esta palabra, este mensaje, este día. Señor, te damos gracias por 20, porque 20 años cuando estaba nuestro pastor de antes, pastor Kaufman, más o menos este domingo, creo que fue el 6 de octubre, hablando aquí y una palabra, Señor, de que nosotros íbamos a ser una iglesia que es un portón al cielo. Gracias, Señor, por llamarnos a eso. Gracias por llamarnos al avivamiento. Gracias, porque en medio de todo lo que está sucediendo, Señor, tú tienes un plan. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que le digas a otra persona, tú perteneces a esta generación en este momento. No por accidente, no por suerte, no. Tú estás aquí por un propósito. Dios te quería aquí. Tú no naciste en los 1,800 por una razón. Tú no naciste en los 1,700 por algo. El Señor te quería aquí ahorita en el 2022. Ahora, en medio de todo lo que está sucediendo en nuestra nación, la pandemia, la polarización política, la tensión racial, la epidemia de enfermedades mentales, cosas que la violencia, todo lo que rompe nuestro corazón, que es la lista, podría ser mucho más larga, pero en medio de todo eso, Dios tiene un plan y Él ya está trabajando. Y esto es lo que les quiero decir hoy. Esa es la razón que yo sé que estamos en medio de un movimiento de Jesús mucho más grande que nunca, de un avivamiento más grande que nunca. En medio de todo esto, hay una hambre que se está levantando en los corazones del Señor y hay una apertura al Evangelio que está incrementando. No sé si te pones a hablarles de Biden o de Trump. No. Ya, deja de hacer eso. En serio, ya. Si te pones a hablar acerca de la última controversia, no, yo me tengo que disciplinar de una manera muy, muy extrema para poder tener las conversaciones y que traen la esperanza que solamente puede venir a través de Jesucristo. Él está en ti. Y te estoy diciendo que cuando tenemos conversaciones, cuando empezamos a ver mucho más allá y podemos entrar a una perspectiva para poder ver desde la montaña del Señor, vamos a verlo. No estoy diciendo que no pongas atención. Solo estoy diciendo que tenemos que podernos relacionar con el mundo que nos rodea como profetas y personas de esperanza, no como personas que están hablando acerca de un partido político o de ciertos temas. Estamos apasionados de ciertos temas, pero porque primero estamos apasionados por Jesucristo y lo que le ha hecho por nosotros. Y queremos compartir eso con el mundo que nos rodea. Te quiero recordar esta mañana que mientras levantamos nuestros ojos a todo lo que ha sucedido, podemos empezar a ver que el campo está listo para la cosecha. Podemos escuchar al Señor hablándonos. Como Mordakai le habló a Esther en Esther 4.14, y donde dijo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judías, más tú y la casa de tu padre. Y quién sabe, si no es hasta ahora, has llegado al reino. Sí, que en ese momento has sido llamado a un llamado del reino para cargar el avivamiento. Tú fuiste hecho para el avivamiento. Jesús dijo, no dijiste tú que hay cuatro meses y que después viene la cosecha. Pues yo les digo, dijo Jesús, que levanten sus ojos para poder ver que están listos para la cosecha. Lo que estaba sucediendo en esa situación, los discípulos estaban viendo a Jesús hablándole a una mujer y estaban pensando, no se supone que estén hablando con una mujer, esto es extraño, qué es lo que está pasando. Entonces se supone que los odiemos y ellos no se odian a nosotros. Y Jesús dijo, no, aquí hay un avivamiento que está pasando. El pastor Alan habló de eso cuando estuvo aquí. Hay algo que ya estaba sucediendo que iba a llevarlos a una ciudad. Y mientras estaban hablando con Jesús de que si comió o no comió, porque él estaba hablando con una mujer, había gente que estaba saliendo de Samaria en medio del día para ir a encontrarse con Jesús. Es por eso que él dijo, levanta tus ojos. En este momento viene toda la ciudad textualmente y Dios quiere abrir nuestros ojos y que los subamos para poder trascender el conflicto y el dolor en el que está nuestra nación en este momento. No digo que lo ignoremos, no digo que lo neguemos, pero él está buscando personas que pueden ver más allá de todo eso, sobre todo en la circunstancia y poder ver lo que él está haciendo en medio de todo para que podamos cargar esperanza a lo que sigue. Por un lado, tengo días que en realidad me siento abrumado con como todo el mundo acerca de todo. Hay un momento en cualquier puedes estar ver cualquier noticiero y puedes empezarte a deprimir bastante rápido. En serio, porque lo que hay ahí en realidad, si me enfoco en eso, puedo empezarme a no sé hablando de una depresión clínica, pero me puedo poner de muy triste y mal humor en unos 10 minutos. Y seguramente te lo puedo hacer a ti también. No es un don. Eso no es un don. Eso no es un ministerio. Eso en ningún lado de la Biblia dice hey. Bueno, ya entendieron lo que quería decir. Sí. Por un lado, tengo días que me siento abrumado, pero por otro lado, este es un momento de que podamos redescubrir nuestro llamado. y que veamos que el Señor, nuestro Padre, nos ha puesto aquí adrede. En Isaías 60, dice, levántate, brilla, porque tu luz ha llegado. Porque dice, porque la gloria del Señor ha llegado a ti. En Isaías 60, versículo 2, también podemos ver que todo se supone que es bueno cuando todo está bien. eso es muy fácil hacer cuando hay ningún tipo de prueba en nuestras vidas. Pero veamos en Isaías 60, versículo 2, dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová. Entonces veamos, más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levanta tus, alza tus ojos alrededor, y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Dios en medio de esta gran oscuridad de la dificultad, eso es lo que el Señor dice que va a ser su mejor trabajo. Necesitamos no tener temor de lo que está sucediendo, porque Dios hace su mejor trabajo en tiempos como el que estamos viviendo ahora. Les quiero decir algo esta mañana que tal vez sea un poquito desasal de la que estaba hablando Tami hace un rato. Yo pienso que puede ser un poco peor antes de que se mejoren las cosas, y no debemos temblar ante esto, porque la Biblia dice que todo lo que debe temblar va a temblar, pero nosotros tenemos que estar en las relaciones de nosotros en el reino para no ser movidos cuando todo lo demás está siendo movido. Cuando las cosas son movidas, entonces se puede ver dónde estoy yo anclado, y es una oportunidad increíble para nosotros como creyentes, para estar seguros de que estamos anclados en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Podemos decir amén. Ahora, en los años 60 había un gran tumulto, y hubo muchos sacudidos en los 60. Hay gente que creció en los 60. Vamos a ver, levanten las manos, levanten las manos. Sí, mis padres también eran de los 60 y tenían toda la cosa hippie, Vietnam, personas que no había paz política, no había paz social, había cosas sucediendo alrededor del país, muchas cosas pasando. Y en medio de todo eso hubo un avivamiento que se llamaba el pueblo de Jesús. En medio de todo eso nació el Jesus People, el pueblo de Jesús. Y podemos regresar, podemos ver hacia atrás, en otros momentos de avivamiento en esta nación y en la historia, que podemos ver que Dios da a luz cosas durante los momentos más difíciles. Yo estoy diciendo, cuando te digo que tú estás hecho para el avivamiento, es que tú estás hecho para surgir en los momentos difíciles y para traer esperanza en los momentos difíciles y compartir a Jesús en los momentos difíciles. Y hay un nuevo movimiento de Jesús que ha empezado. No tienes que sacar y dejarte crecer la barba y ser hippie y todo eso. No necesitas hacerlo. Si quieres hacerlo, hazlo, venga a la iglesia, sí. Pero eso no es lo que trae el avivamiento. Lo que trae el avivamiento es la presencia de Dios y un pueblo cuyos corazones han sido encendidos por Jesús y para Jesús. Algunos de los líderes principales del movimiento de Jesús era aquí novato. Él empezó, trajo a una mujer que se llamaba Barbara Irvine a ser alguien que creía en el Señor. Ella le enseñaba arte a él y él la llevó a ella al Señor. Empezaron algo que se llamaba la Casa de los Hechos. Aquí en la calle Center salió en la revista Times y esa fue la primera casa del movimiento de Jesús. Hicieron comida y le dieron de comer a las personas y le dieron cosas y lo llevaron al Señor. Había una atmósfera de tanta fe y avivamiento en el movimiento de Jesús en California en ese momento que tú podías llegar a alguien, podías ir caminando y alguien te decía, hey, ¿qué hora es? Y tú le podías decir, es hora de que a ti te salve el Señor. Y ellos decían, ¿qué significa eso? Y tú les decías, Jesús te ama. Y tú les compartías y ellos se salvaban. Mis papás, sí, llegaron al Señor en ese tiempo. De gente que estaban pidiendo ir en carros de otras personas, o sea, pidiendo que los llevaran de un lado a otro en la calle. Y ellos eran los que estaban, a veces eran cristianos, los que estaban pidiendo que los llevaran en carros desconocidos. Y llevaban a esa gente al Señor y viceversa. Aquí está el sur de California. Muchas personas jóvenes. Aquí estamos viendo en el condado de Orange. Era un bautizo que eran día tras día, tras día, tras día, tras día. De gente que estaba entrando en el agua del Océano Pacífico en California, entregándole todo a Jesús. Mis papás fueron de los que se bautizaron ahí. No están en esta foto, pero así se bautizaron. Mi papá se fue, mi mamá se fue a Hawái en un viaje misionero para hacer esto. Entonces nosotros vivimos. Tenemos que ver hacia atrás y darnos cuenta de que sí, había mucho que estaba sucediendo, pero Dios estaba haciendo algo tan increíble. Y si solamente estamos pegados a la narrativa de lo que vemos en ciertos lugares, ciertos medios sociales, noticias, hay gente en las noticias que también dicen cosas buenas. No quiero sobrecriticar los noticieros, pero necesitamos tener una narrativa del reino que esté mucho más profunda en nuestro corazón. No podemos nada más dejar que el mundo dicte nuestra narrativa. Nosotros somos ciudadanos de otro reino. Como creyentes de Jesús, somos ciudadanos de otro reino. No somos de este mundo. Somos humanos, claro. No somos extraterrestres, pero somos ciudadanos de otro reino. Esta semana que pasó, tal vez hace ya dos semanas, un amigo mío de mi calle, en hermano del Señor, yo corro bastante regularmente y fui a verlo mientras estaba corriendo en la colina para correr alrededor de esta zona. Y un día empezamos a hablar. No nos conocíamos mucho. Empezamos a hablar y empezamos a compartir y empezamos a compartir del Señor. Y después de la segunda o tercera conversación, hace muchos años, entonces él se entera de que yo era un pastor. Y yo me entero de que él era un director de un colegio en San José y que es un veterano de Vietnam y ha estado en un ministerio de recuperación. Y que nos estábamos mandando textos y nos estamos alentando. Y me llama hace un par de mesas y me dice, Caleb, quiero hablar contigo acerca de algo. ¿Me puedes bautizar en agua? Y yo le dije, claro que sí, yo estaría honrado de hacerlo. Así que él trajo a su esposa, algunos amigos, me llevé a Billy Aldridge y en su patio traje el ukulele, empecé a jugar, a tocar, quiero seguir a Jesús y lo bautizamos en agua ahí. Fue glorioso. Y tuve un momento del movimiento de Jesús ahí. Y hay gente que tal vez está viendo y hay vecinos que aman a Jesús también y que estamos viendo un movimiento que está pasando en todas las generaciones con mucha gente que está siendo movidos por Jesús. Hay gente que está aquí esta mañana y puedes decir, ay, yo no me siento así. ¿Saben qué? No se trata de que sientas algo. Yo solo estoy declarándote la verdad de lo que Dios está haciendo en este instante. Porque Él quiere que nuestros corazones se alineen con el de Él. Entonces, a veces cuando escuchamos un mensaje que es un poco más profético, por ejemplo, tú no estás en esa temporada y no siempre estás emocionalmente listo en ese instante, no te preocupes porque no se trata de eso. El Señor no nos ha llamado, no nos ha llamado a vivir por nuestras emociones. No sé si en realidad voy a poder terminar todo el contenido que traje hoy, pero bueno, los voy a llevar un poco más lejos. Los voy a llevar hacia Génesis 28. Por el tiempo que tenemos, no voy a leerlo todo, pero en el versículo 13 dice que el Señor se paró sobre la escalera y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre y de Dios Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia, ese 14, como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sol y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Les quiero dar un par de puntos acerca del avivamiento. Primero que todo, les quiero decir que el avivamiento es multigeneracional, es para ti y tus descendientes, es para ti y tus descendientes. Ahora, lo que comienza usualmente con gente joven, muy frecuentemente empieza con gente joven y se riega de esa forma. No siempre el avivamiento que sucedió en Gales empezó con unos adolescentes, tenía 15 años y después tenía 19 años y fue el padre espiritual en un lugar de oración. Dijo ocho palabras a una niña en ese lugar en una oración y dijo, yo amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón y el Espíritu, el fuego de Dios cayó en el testimonio de esta niña y toda la nación de Gales se levantó en el nombre de Jesús, para Jesús. Así que el avivamiento es multigeneracional. Con Travis y el pastor Dustin y Ben y Tabitha empezaron a hacer un club de Jesús aquí en las escuelas de aquí del condado de Marín y eso lo empezaron a hacer creo que en el 2017 y Travis tuvo favor con uno de sus maestros donde él había estudiado y hay un maestro que está ahí que es un hombre de paz y en ese club empezó en la escuela San Marín, pero en realidad yo sé que mi hija también estuvo involucrada en eso antes y después de la pandemia, pero algo que empezó a suceder es que muchos de nuestros estudiantes oraban durante la pandemia en Zoom, pero cuando regresaron a la escuela, cuando todo se abrió, tenían más de 60 estudiantes que se reunían en ese club, en esa escuela, pero de ahí empezó en otra escuela, en la escuela Novato High, donde yo estudié y varios de ustedes estudiaron, yo me gradué en la clase del 91, Kevin, Tammy, Robin, varios de nosotros somos de la clase del 91 de la escuela Novato High, ¿quién más estudió ahí? Oh sí, somos varios de nosotros. Bueno, en este momento, el año pasado empezó un club ahí y uno tercero empezó en la escuela Redwood. El año pasado, ¿dónde estás, Tony? Párate en la luz para verte. Y Caleb también está ahí atrás. Hay varios líderes que están aquí, líderes de los clubes de Jesús, pero hay algo que quiero decir que está sucediendo. El año pasado tuvimos, si podemos juntar todos estos tres grupos, teníamos más de, entre los tres, tres, cien, cien estudiantes por semana, si juntamos los tres colegios. Dejé de contar, Travis, yo dejé de contar las salvaciones después de 75. Hubo más de 75 salvaciones. Estudiantes abriéndole su corazón a Jesús aquí en el condado de Marín, en escuelas públicas. Ahora, le llamamos el club de Jesús, no porque queremos ser controversiales, sino queremos que sea accesible. Solo estamos diciendo, no tienes que ser un cristiano, ortodoxo, evangélico, cualquiera que quiera conocer a Jesús o que ame a Jesús puede venir a esto. Tú no tienes que ser nada específicamente. No puedes ser un ateo, puedes ser agnóstico, puedes ser budista, puedes ser hindú, puedes ser musulmán. Tú puedes venir. Y por eso le llamamos el club de Jesús. Se trata de Jesús y aprender de Jesús. Jesús dijo, el que venga a mí, de ninguna manera yo lo echaré, dijo Jesús. Es increíble. Entonces, estoy diciendo, este año, hay otro que acaba de empezar en la escuela San Rafael y otro que está pasando en la escuela Terralinda. Y un sexto que está empezando potencialmente, si podemos encontrar un hombre o mujer de paz en la secundaria Mill Valley. Estos jóvenes están parando simplemente para compartir la verdad de que Jesús ama a sus amigos en estos colegios. No es complicado. No es complicado. Pero esto es uno de los movimientos estudiantiles más grandes de los que yo sé de Jesús que hemos visto en el condado de Marín y tal vez jamás antes visto. Y usualmente empieza con jóvenes. Estoy diciendo esto por una razón, porque no es para que solamente podamos celebrar a los a ellos. Esto no es solo para celebrarlos a ellos, sino que también puede ser, oh, sí, la vamos a llevarles pizza, o vamos a tener una redactación, vamos a orar por ellos. Pero, tal vez somos parte de eso. Pero en realidad, tenemos que entender que hay una, hay abundancia para todos nosotros. Tú estás en un club de Jesús. En este momento, por favor, levántense. Todos los que están en un club de Jesús aquí, levántense en este momento. Eso. Bravo. Tony, por favor, vuélvete a parar en la luz. Sé que estás ayudándonos con el sonido atrás, pero quiero ver, todavía está aquí Caleb también o no? Ah, él se tuvo que ir. Ok. Díganle que ore por él, por favor. Ok. Sí, seguramente está allá afuera. Vamos a ver, pero bueno, tenemos el sonido en el lobby. Sí. Sí. Entonces, por favor, manténganse de pie si están en el club de Jesús. Vamos a orar por todos ellos en este momento. Por favor, estén sus manos y por favor, Tony, ven para que la gente pueda orar por ti. Rápido, corre al altar. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en estas escuelas y oramos por esta bendición aquí en el condado de Jesús, de Marín. Señor, por cada maestra, por cada director, Señor, por cada consejero, por cada estudiante, Señor Jesús. Sabemos que están lidiando con muchas cosas, Señor, y te los levantamos, Señor, estos clubes para traer el amor y la esperanza y la paz que solamente viene a través de Jesús en estos lugares. Protege a estos estudiantes. Dale valentía, Señor. darles el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Súper maravilloso. Fantástico. Señor, amigos, hemos sido hechos para este tiempo, para este momento, para esto, para poder ayudar a otros a experimentar la vida de Jesús, una vida nueva a través de Jesús. Entonces, en este momento, vamos a usar la declaración del Pastor Dave. El avivamiento es ahora. El avivamiento es ahora. Es una declaración y una manera de decir que el avivamiento en nuestro día, el avivamiento en nuestra tierra, el avivamiento en nuestra generación, el avivamiento en mi familia, el avivamiento por mi familia, Señor, yo levanto tu nombre, ¿se acuerdan? El avivamiento de los niños, de los jóvenes, de las personas de la media edad, de las personas de la tercera edad, de como quieren llamarse, un avivamiento. El avivamiento auténtico es contagioso. Esto es contagioso. Acabamos de leer acerca de diseminar en el extranjero. Es un movimiento auténtico. El avivamiento se define como un movimiento del Señor auténtico y sostenido que resulta en una salvación masiva y transformación de las personas. Entonces, es de un momento a otro unidos. Y me acuerdo cuando podíamos tener un sabor de, un sabor de avivamiento antes que hemos saboreado acá. En el año 2012, recuerdo cuando vino el Espíritu Santo sobre esta congregación y terminamos teniendo 30 noches más de reuniones de oración aquí. Tuvimos un retiro que era una hora y media de aquí. Fuimos a retiro y manejamos cada noche de vuelta para poder tener noches de oración aquí porque no nos lo queríamos perder. Fue un avivamiento así. Cuando estamos en un ambiente de avivamiento, no decimos, ¡Ay, hay una reunión de oración! ¡Qué aburrido! No decimos, ¿Dónde? ¿Dónde es? No hay la hora de llegar ahí. Quiero llegar. Vamos a orar. Cada vez que estamos ahí, el Señor se mueve. Empezamos a orar nuestro, nuestro grupo de vida y cada oración fue contestada. ¡Wow! Necesitamos empezar a agregar cosas a la lista porque Dios se está moviendo a la lista de oración. No estamos como, bueno, voy a tratar de ir por lo menos una vez al mes a la iglesia. Estoy muy cansado para ir más días de eso. Si ustedes están aquí hoy, qué bueno que están aquí. Gracias por su consistencia. Ni siquiera estoy tratando de decir que alguien no lo está haciendo bien. Estoy diciendo que cuando tu corazón se enciende, la presencia del Señor, ni siquiera necesitas pensarlo dos veces para venir. Tú dices, ¡Wow! No hay la hora de estar ahí. Y así fue en ese tiempo. Fue en realidad. Cuando paramos, nos sentimos como que el Señor estaba diciendo, ya han sembrado aquí y eso va a regresar y va a fortalecerlos en otra temporada. Pero fue difícil incluso parar. No queríamos parar. Así que sí, estamos hablando del avivamiento aquí. También lo podemos definir como el amor verdadero del Señor que está invadiendo una región en una manera que crea un radio de supresión que cambia las vidas y las regiones y las naciones y las generaciones. La palabra hebrea que significa diseminar al extranjero, es romper, atravesar, agarrar un nuevo territorio. Esto está en las notas, se los pueden ver en la aplicación. Pueden ver esto, pero significa todas esas cosas, significa misiones, significa incremento. Isaías 54.3 da esta definición que dice, te expandirás hacia la derecha y hacia la izquierda y tus descendientes heredarán las naciones y harán desoladas las tierras que están habitadas. Entonces vemos en Hechos 13, era la iglesia local que estaba en Antioquía y era una expresión de esta iglesia que estaba ahí, de la casa del Señor. Este es un lugar donde Jesús estaba haciendo tanto y estaba entronado y haciendo tanto y ahí se nos llama ahora a estar, pero ahorita no voy a entrar en detalle, pero les voy a decir un poco de, un par de cosas de la iglesia de Antioquía. Tuvieron un impacto al nivel de ciudad, pero también a nuevas regiones y naciones. Ahí estaba Pablo y lo mandaron y cada nación misionera en la que fue, fue desde ahí, menos la última. Él fue mandado desde ahí. A mí me encanta, por cierto, que esa iglesia en realidad fue sembrada por la persecución que fomentó Jesús y a donde él después se fue a vivir cuando fue salvo. Ese es nuestro Jesús. Sí, tú vas a ser parte de la iglesia que fue perseguida por ti. Sí, alguien diría, Dios, esto está en tu currículum, si tú entras aquí en el mundo, eso nunca pasaría, ¿no? Alguien que está atacando una entidad no entraría a ser un líder en esa entidad, pero así pasó con Pablo. Fue una casa que pudo, puso en prioridad la oración y la alabanza al Señor. Fue una casa de diversidad extrema. Lean Hechos 13.1 y van a ver que había profetas y maestros y pastores de distintos países de Libia, de Nigeria, de Israel, gentiles, judíos. Había mucha gente. En medio de todas sus culturas y su diversidad étnica, lo que los traía, lo que los unía era Jesús y su amor por Jesús. Y por supuesto, era una casa de avivamientos. Así que, mientras viene el equipo de la alabanza, los quiero llevar a un punto final acerca del avivamiento. Y es que el avivamiento nos trae una bendición que no puede ser contenida. Es demasiado grande para poderla contener, que no va a haber suficiente espacio para contenerla. El avivamiento trae eso y dice, y tú, y tus semillas serán bendecidos y quiere bendecir a familias completas, hoy yo declaro que este es un tiempo de que vienen familias al Señor para tener esperanza fresca para tu familia, para los que tú amas, para los círculos a tu alrededor, tus padres, hermanos, hermanas, aunque tal vez hay gente que tenga mi edad, pero el Señor quiere trabajar en familias. A Él le importan las familias. Y dijo, a ti y a tu semilla, todas las familias serán bendecidas, así que a Él le importa tu familia. Algunos de ustedes están aquí lealmente como esposo, esposa, niño, niña, y tal vez uno de ustedes no conoce al Señor. Y yo estoy orando del corazón del Señor al tuyo. Quiero que sepas que tu lealtad para ellos está trabajando. No te desalientes. No te desesperances. Entonces, el Señor quiere trabajar en tu familia y está trabajando en tu familia. Una bendición que no se puede contener porque es demasiado abundante. Cuando pensemos en esto hoy y terminamos este mensaje, mensaje, en realidad, estoy dándome cuenta, en Génesis 28, 16, dice que Jacob se despertó. Después de que soñó, se despertó, pero todavía era en medio de la noche y algo sucedió que lo despertó. Él también se levantó. Él se despertó a la presencia del Señor. Y de ahí, en el versículo 18, dice, Él se levantó. Eso es lo que sucede, lo que nos sucede a nosotros. Nos despertamos de una manera fresca al Señor y entonces nos levantamos en fe y en amor y en acción. Leí de Isaías 6. Vamos a volver ahí para cerrar. Dice, yo escuché de Isaías 60. Oí la voz del Señor y dije, ¿a quién sirvo? ¿Quién me servirá? Y yo dije, aquí estoy yo. Envíame a mí. En Isaías 60, es como un múltiple de Isaías 6. En Isaías 6, una persona dice, aquí estoy, mándame a mí. En Isaías 60, dice, levántate y brilla, porque vino tu luz. Y es un grupo completo de gente diciendo, aquí estoy yo, aquí estamos nosotros. Mándenos a nosotros. Envíenos a nosotros. Todavía es individual, pero es un grupo de personas diciéndolo. Un grupo de personas diciéndole, quiero dar a Dios mi sí. De una manera sostenible. Un sí en este momento. En un momento vamos a venir a la mesa del Señor para tener comunión, Santa Cena. Y cuando recordamos, también somos llamados para recordarlo cada día. Y yo creo que el Señor está en esta temporada y hablamos de ser hechos para el avivamiento. Y recordémonos de que comienza con un avivamiento personal. Estos días de maravilla, de ser maravillados, de estar más cerca de su corazón. Días de oración que tendremos la semana que viene. Tiempos de quietud que tenemos. Tiempo en la palabra que tenemos. Esperemos que el Señor empiece a mover nuestro corazón. Tengo palabras proféticas para personas que no están aquí, pero cuando ellos vuelvan o estén aquí en este momento, yo les daré palabras. Y son cosas que el Señor ha empezado a hacer. Y básicamente lo que Él está buscando en nosotros hoy es una respuesta básica que dice, aquí estoy. Aquí estoy. No estoy diciendo que el avivamiento sea igual para cada persona. No, es el Señor moviendo a través de y en cada persona. En este momento, yo creo, vamos a orar, Señor, en este momento, en este lugar, Señor, te doy gracias, Padre, te doy gracias, Señor, que estamos vivos en este día. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está aquí en este instante. Gracias, Señor, muchas gracias. Te damos gracias por aquellos que pudieron venir y que dijeron, quiero apartar este tiempo para poder tener un encuentro con el Señor y recibir el ministerio del Señor. Señor, y en este momento, todos estamos llegando a este instante en el que estamos viendo en línea o estamos sentados en este salón, Señor, llegamos a ti, Señor, reconociendo. Y queremos decir que tú estás subrayando los días que vienen, Señor. Yo me sentí mientras estaba manejando hoy aquí a la iglesia. Fue muy interesante porque mi carro ya tiene 200,000 millas y no le tomé la foto, pero bueno, eso pasó a las 200,000 millas y yo estaba manejando la iglesia y decía 200,800 y me di cuenta del 20 y del 800. Sentí que el Señor estaba diciendo que en este año 20 de ser líder aquí hay algo nuevo que él va a empezar a hacer y en esta próxima temporada vamos a ver a 800 personas entrar en esta iglesia, venir al Señor aquí. Ese número se me subrayó, fue grande, me impresionó y no va a ser porque yo voy a empezar a predicar de otra manera. No, 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 no va a ser porque vamos a tener un movimiento del Señor colectivo, corporativo en este lugar, un movimiento de Jesús, donde lo que tenían Antioquía se convierte en la expresión local que tenemos aquí también. y quiero invitarlos a ustedes. Si tú estás aquí y si tú quieres decir, Señor, aquí estoy, yo me entrego a ti, te digo sí a ti, me presento ante ti, Señor, envíeme a mí. Si tú quieres decir, yo quiero ser parte de lo que va a ser Dios en esta próxima temporada, te puedes poner de pie. No tienes que sentirlo en este momento. No tienes que estar erizado para decir esto. Este es un momento en tu corazón para poder decir, aquí estoy yo, Señor. Yo estoy aquí para esto, Señor. No estoy solamente aquí por, para tener iglesia. Señor, queremos vivir para ti. Queremos vivir toda nuestra vida para ti. Todo lo que hacemos para ti, la familia y en deportes y en nuestras carreras. Señor, queremos hacer todo esto conectados contigo, Señor. y el reino viene, Señor. Nuestras bodas, nuestros matrimonios, nuestras amistades, Señor, nuestra forma de ser padre, Señor, nuestra comunidad aquí en el condado de Marín. Queremos, Señor, soñar juntos contigo de lo que podemos hacer con un pueblo que te dice sí a ti, Señor Jesucristo. Entonces, hoy, mientras estamos aquí parados en tu presencia, Señor, yo oro una bendición sobre cada uno de nosotros. Mientras decimos aquí estoy, Señor, si no estás de pie, siéntate cómodo uniéndonos y quiero dar una invitación en este instante. Creo que es tan importante haciendo. Gracias por su paciencia. Sé que estamos sobrepasándonos en el tiempo, pero no quiero perder este momento tan importante en este instante. Por favor, quédense conmigo otro momentito. Si tú estás aquí y tú dices, Caleb, yo no he venido por mucho tiempo. Tal vez es tu primera vez aquí, pero yo quiero dar una invitación a cualquiera que esté aquí, que quiera recibir a Jesucristo en su vida en este momento como su Señor y Salvador. Si tú quieres decir, Caleb, ora conmigo para que Jesús sea el Señor de mi vida. Tal vez te has apartado de Él o tal vez es tu primera vez. Si ese eres tú, quiero orar contigo. Por favor, levanta tu mano en este instante y tú quieres decir sí. Yo le quiero decir sí a Jesús esta mañana. Levanta tu mano. Te veo. Veo tu mano levantada. Dios te bendiga, hermano. Hay alguien más que le quiere decir hoy sí a Jesús. Levanta tu mano. Por favor, no quiero no verte. Por favor, alza tu mano si es así. Ok, excelente. Todos vamos a orar en este momento y quiero que por favor repitan esto conmigo. Dilo en voz alta. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por todo que tú has hecho por mí. Tú moriste por mis pecados. Tú te levantaste otra vez. Perdóname de mis pecados. Entra en mi vida y enséñame a conocer tu voz, a amar tu palabra, y a caminar contigo por todos mis días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Celebremos juntos esta mañana. Eso es maravilloso. Si levantaste tu mano y no te vi, si te vi o no te vi, por favor, anda donde el pastor Dave, en este banderín que dice, yo levanté mi mano hoy, ahí van a orar contigo. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la santa cena. Vamos a tomar nuestra pequeña tacita, lo que representa el pan. Y vamos a entrar a una comunión diferente pronto con otros elementos como antes. Pero bueno, por ahora vamos a tomar esta pequeña hostia que representa el pan. En la noche que Jesús fue traicionado, él rompió el pan, él lo bendijo y dijo, este es mi cuerpo quebrantado por ti. Cómelo, tómalo y cómelo y hazlo para recordarme. Y hoy, Señor, en esta tarde, nosotros te damos gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor, que tú quebraste, Señor, por nosotros, Padre. Roto por nuestra, para que fuéramos enteros, Señor, te doy gracias, Señor, porque en medio de todo lo que está pasando en nuestra vida, es tu promesa, es esta, que tú eres nuestro pan diario, que tú has servido una mesa, incluso en frente de nuestros angustiadores, Señor. Siento que en este momento, mientras tomamos este pan, el Señor quiere recordarte a ti y a mí, que hay una mesa de hermandad, que Él dice que cualquiera que oiga nuestra vida, me sentaré con Él, donde sea que esté. Hay una mesa de hermandad que Él tiene para ti. Él está esperándote ahí, ahí con Él, en tu tiempo de quietud. Te estás pensando en esa reunión de oración, en ese lugar de alabanza, en tu carro, en ese lugar secreto, donde sea que estés. El Señor te espera ahí. Gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor, triturado por nosotros, por tu trabajo. Comamos el pan. Comamos el pan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De la misma forma tomó la copa, después de que habían orado, y Él dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Ese es el momento, dice la Biblia, que podemos evaluarnos y juzgarnos en este momento. O sea, algo de lo que te está dando convicción el Espíritu Santo, una actitud, una ofensa, un pecado, falta de perdón, entrégale eso en este instante. Deja que Él te limpie esta mañana. Que Él te pueda traer el poder de su sangre, que Él libere tu corazón para que pueda volar junto con Él. Este es el momento de soltarlo todo y entregarlo. Cada carga en este momento, entrégasela al Señor. Cada carga que tú llevas encima, entrégasela al pie de la cruz. Y decimos sí a esto. Tómate este momento en este instante. Tomemos de la copa juntos. Señor Jesús, estamos levantando tu nombre en alto. Tu gloria está moviendo la tierra y los cielos. Al avivamiento queremos ver tu reino aquí. Vamos a cantar ahora Yeshua. Levanta su nombre esta mañana. ¡Gracias!